Hoy toca una navegación al taller aeronáutico de 25 de mayo con el Cessna 150 Y la cosa empieza así La idea del día de hoy era llegar a las 2, como verán, entre pito y flauta Siempre se nos hace tarde y siempre está lleno de vacas la entrada Pero bueno, ya estamos llegando al aeroclub Para navegación a MCA 25 de mayo, HF Aviación 14 y 29, tan solo media hora tarde de lo programado Por lo tanto ahora tengo que hacer la checklist Y después salir para combustible para ir a MCA Mientras hacemos la inspección prevuelo por fuera del Cessna 150 Les voy a ir explicando que toca hoy Nuestra Cessneta tiene que ir al taller aeronáutico de 25 de mayo Para hacerle el service y de paso hacerle ver un par de novedades Como la manteca que le dije en la rueda Esto se comprueba de una sola forma No hay nada mejor que un rayito de 100 LL para empezar el día Tapa de combustible a asegurar ¡Rico! Sacamos a la bestia Se está viendo para adelante bastante, pero bueno Viento bien de frente Para navegación hacia MCA Uy mi amorcito A ver si te quedas quietito Me vas a cagar pisando Mirá, estoy listo para la muerte Que tenga miedo a morir Que no viva Que no vi burri Para aquellos que no sepan Lo que están por ver ahora Es el arte contemporánea de hacer una checklist Es seguir el procedimiento Item por item Para lograr en este caso El encendido y posterior taxeo del avión Y para los que sí saben Quiero que sepan que es un encendido para combustible Sí Síganme o no van a volar esta primavera-verano Y recuerden que seguirme trae suerte Los quiero payasos ¿Está grabando? ¿Camarita? Espero que sí Lo voy a poner acá en la frente Y lo voy a dejar apuntando un poquito para abajo De todas formas pareciera que en este avión No hay tanto lugar Así que no creo que vuele con esto en la cabeza Pero bueno Voy a hacer la última miradita externa Me voy a subir Voy a hacer la checklist tranquilo Sin tener que andar mirando ninguna cámara O si se graba o no Yo simplemente calculo Barra creo Que se está grabando bien Y si no pues los videos no sirven La cantidad de videos que he desechado Por problemas así Cuestión que ahora Si bien voy a hacer la checklist Ser algo medio suave Porque me voy para los hangares O sea para Me voy para combustible Y con esto en la cabeza Es como que A ver como me veo Sí Sí, ¿no? Un poquito más para abajo Un poquito más para abajo Un poquito más para abajo Entonces Veamos Auriculares Acá arriba Y Voy a poner esto acá No me los voy a atar todavía Esto no lo puedo Barra no lo voy a abrir Así que Bien Ya habiendo comprobado Todo Tenemos las ruedas libres No tenemos ningún taco De hecho tenemos Ambos tacos atrás Y por si les voy a hacer Una comprobación visual Del taquito Y del aceite Perfecto Aceite también está verificado Está todo verificado Impresión Prevuelo Completada Asiento y cinturones Tragado y ajustado Lo dejo pendiente Porque voy a combustible Válvula de combustible Abierta Radio y exponder Off Radio off Radio off Equipo eléctrico Off Prácticamente no tenemos Equipo eléctrico En este avión Está todo off Alternador Por supuesto Miramos que está en off Está en off Freno parking Imaginemos que tenemos Fusiles Verificar Verificamos todos los fusiles Adentro Puesta en marcha Mezcla Rica Aire caliente Carb Heat off Primer Le vamos a pegar Dos inyecciones Destrabamos primer Dije Destrabamos Destrabamos primer Está duro como la vez Verdad Del negro de whatsapp Que hijo de puta Dos inyecciones Por el motor frío Bien Primera inyección Hijo de Gran familia Primer Tragado Volvemos a Mirar Mezcla rica Aire caliente Off Primer Dos inyecciones Al motor frío Acelerador Acelerador 6 milímetros Que por 6 milímetros Se refiere a Probablemente 1000 rpms 6 milímetros En algunos lugares Figura Un cuarto de pulgada Batería On Encendemos batería Luz Bacon Pendiente Área Hélice Libre Llave de arranque Start Acelerador O sea Una vez que el motor Arranque Acelerador A 1000 rpms Pero más importante Primero Verificar la presión De aceite En arco verde Uh mira 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 Se levantó Se piensa de que De que alguien Lo está mirando Se piensa de que Alguien mira En todo su Esplendor Al cosa Uy que maricón que soy No puede ser Que esté haciendo esto Ya lo verifique Lo revisé 180 millones de veces Cuestión Ponemos las llaves Right Right Bot Mano en el acelerador Entonces le vamos a dar Arranque Y una vez que arranque Miramos presión de aceite Presión de aceite Subiendo Arco verde Y la succión Ya subió también Hermoso sonido Entonces Verificamos por arriba De nuevo La luz Bacon La vamos a activar Ese era el único Pendiente que teníamos Podemos volver a Arco verde Alternador On Amperímetro Comprobamos Carga Carga comprobada Mezcla de ajustar Si fuera el motor más grande Ajustaríamos la mezcla En este caso No hace falta Flaps Levantamos flaps Y de paso Miramos su Correcta Levantada Muy bien Muy bien Los flaps Suben y bajan Eso es muy bueno Saberlo Luz de navegación No vamos a usar Radio On 121 5 0 120 0 Y exponder En stand by No sé Quien habrá tocado La radio Pero bueno Y 101 2 Lo que vamos a hacer ahora Es comunicar con torre O la barría Y pedirle rodaje de hangares A combustible De ahí Me tengo que ir a buscar Los papeles Del avión Y un handy Por si las dudas Y esperar a mi copiloto Que es el futuro Instructor Juan Holguín Que me va a acompañar En esta travesía A 25 de mayo Rodaje super lento Porque tenemos Un problema Con la rueda De nariz Ahora si Encendemos el motor Del Cessna 150 Para irnos directamente A 25 de mayo No se alcanza a ver La manga Pero voy a tener Viento cruzado Tanto en el despegue Como en el aterrizaje Allá Si mal no recuerdo Cuando hice el rodaje A combustible Daban 15 nudos Pero cuando hice el rodaje Cabecera Había bajado A 12 nudos La gracia de este vuelo Es que venía volando mucho El Cessna 172 Llegando a ser Creo que algo De 4 horas En un fin de semana Y un par de vuelos Locales después Todo con el 72 Así que Medio que estaba Fresco Con el Cessna 150 Por lo que andaba Medio concentrado Por demás Debido a que Me tocaba hacer Un aterrizaje En una pista corta Con viento cruzado Si o si La pista del taller Aeronáutico Es 0523 De 600 metros Es decir Que la dirección Es casi la misma Que la pista Por la que voy a despegar Ahora Haciendo que el factor Viento cruzado Lo tenga tanto en salida Como en llegada Pero con un par De muchos metros menos Aún así Al aterrizar ¿Crees que lograré La manteca suprema? Pero vamos al importante Vamos al despegue De ingresar A la pista 04 Muy bien Despegamos Progresivo Vamos al despegue De cheque Estamos en el despegue Estamos en el despegue Estamos en el despegue De ingresar Los caminos normales Número 60 60 65 70 Despegue ¡Suscríbete! Este vuelo tomó una duración de una hora y media Recorriendo una distancia de 91 millas náuticas a 70 nudos, más o menos De ground tendríamos entre 60 y 70 a ponerle El rumbo es fácil porque es norte, full norte Hay una pequeña desviación al 005 pero ante la duda, norte Vos marcar el norte y vas viendo pueblitos pasando a la derecha Estación Croto primero Después tenés tal palqué, general alviar y ya de ahí vas a tener más o menos 25 de mayo a la vista Además como dato extra es que hay un par de pistas privadas que podés cortar la vertical como para turistear Saltamos enseguida al aterrizaje Sos este 21% que llegó hasta acá Porque al final del video te vas a ir a mi video anterior Que es sobre una navegación aún adelazado O a mi próximo video que será sobre cómo casi me venzo de nuevo Antes de hacer esta navegación por la mañana Estuve practicando hacer aterrizajes en esta pista con el Cessna 152 que viene en el simulador Gracias a eso pude recordar un par de referencias visuales para esta pista Como por ejemplo que el cementerio se podía marcar la inicial a básica Y por lo tanto la posterior final de la pista 05 Que es justamente por donde estamos pasando ahora Bueno, los dejo con el aterrizaje Espero que no les dé tortícolis ver este video Ahora en final les prometo de que se va a ver de puta madre Sostenemos Gracias por ver Gracias por ver Y, que les parecio, tengan en cuenta que tenia que aterrizar bien si o si, porque si tocaba con la rueda de nariz, podria pigiar todo, yo se que es poco probable que eso pase pero con un aterrizaje de mierda capaz que te sucede, ahora hacemos un 180 y a plataforma, y vos te haces un 180 y al proximo video, o te podes tambien dejar un comentario como estos capos del video anterior, y pasate por mi instagram para invitarme a Toro Club como todos estos pibardos, nos vemos.